Bueno, venimos a traer 300 kits escolares que han sido donados por locatarios, empleados del centro comercial, por la administración, por clientes del centro comercial, una campaña muy bonita que queremos realizar en esta época escolar y traerles alegría a todos estos niños y decirles que queremos apoyarlos y que obviamente Ventura Plaza está no solamente es comercio sino experiencias novedosas y también es responsabilidad social. Cada vez que hacemos las actividades, cada vez vemos más gente colaborando, más gente poniéndose la mano del corazón y entendiendo la responsabilidad que tiene Ventura en la ciudad y la responsabilidad es totalmente demostrarle y hacer cosas diferentes para Cúcuta, y obviamente ya les un poquito de lo que podemos hacer dentro de Ventura con los recursos de Ventura y los recursos de la gente y poniéndose la mano del corazón para traer estos 300 kits escolares y obviamente en algo ayudar a la educación de los niños. Definitivamente somos conscientes, hemos entendido la importancia que tenemos, vuelvo y repito, no somos una gran mole de cemento donde hay una estructura comercial sino somos con los locatarios, sus dueños, los propietarios, somos socialmente responsables en que debemos de traspasar las paredes de Ventura, ir más lejos y que Cúcuta como tal necesita que las empresas nos unamos y hagamos cosas diferentes por la gente que lo necesita. No es solamente Tomisa, el compañero se vinculó en dar unos obsequios, unos útiles con la necesidad de los niños, de todo, complacerlos, ayudarlos. Sería muy rico que todo el mundo ayudara y apoyara a los más necesitados, no solamente los de Ventura Plaza, sino a nivel de todo Cúcuta. Gracias Ventura Plaza.